Andra Medina Me escribió y me dijo esto, esto y esto ¿Cómo crees que tu relación con José te ayudó a crecer? Tipo, a empezar a conocerte Pregunta ¿Cree que sí sabe y tú crees que él sí sabe y te dejas manipular muchísimo? ¿Crees que lo que él está haciendo está bien cuando creces y te das cuenta? Ey, no, me estás maltratando psicológicamente Pedador de contenido venezolano que no te lees Ay, yo sabía que no respondía Contestado ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, bienvenidos a Deprespo Well Dressed Un lugar donde hablamos sobre nuestros altos y bajos Y sobre todo como los afrontamos con estilo El día de hoy estoy aquí mamá con glamour Muchísimas gracias por prestarnos sus instalaciones para grabar hoy Estoy aquí con una invitada súper especial, alguien que quiero bastante Alejandra Medina ¡Hello! Muchos la deben conocer ya, es famosita Y bueno, hoy vamos a chismear un ratito con ustedes Vamos a dejar que conozcan a Ale, Ale nos va a hablar un poquito de ella Vamos a contarle unos chismes Claro, somos dos hijitas bastante acontecidas Y bueno, ¿cuándo nos conocimos Ale? Nosotros nos conocimos en el evento que hicimos en Valencia De vera De vera Nos conocimos, creo que habíamos hablado o hablamos Antes del evento Sí, pero antes yo me acuerdo que cuando yo empecé a subir videos A mí, como que todo lo de TikTok venezolano era muy nuevo Era como que algo Para todos Algo que nunca me imaginé que iba a pasar Y después como que nos empezamos a dar follow back Y yo subí un video probando un azaí de Maison 11 Y tú me dijiste, ¿y qué? ¿De dónde es? ¿Qué tal? ¿Qué me consigues azaí de aquí? Y yo tenía tu número por el grupo Y yo te puse y qué Yo me acuerdo que Yo tenía de nombre Pauli Casi me hizo mi familia Y yo te escribí Como que, ay, hola, ¿cómo estás? Ey, el azaí lo compré de acá, de tal lugar Y tú agarraste y me mataste una nota de voz Te lo juro, marico, me cagué Pensé que era la ex de mi novio ¡Ay, mentira, cállame! Te lo juro Pauli, ¿y yo la amo ahorita? ¿Y qué? No, soy yo La del azaí, la del video Ajá, voy a aclarar que no es mi novio ahorita Es mi ex Es su ex Ya, no, ya No existe ¿Y Pau? O sea, ¿está Pau? No, la otra Son amiguitas Y bueno Y como que empezamos a hablar Y después Yo me acuerdo que Para el evento de Vera Los habían invitado a todos ustedes Y a mí me invitaron fue después Me mandaron la invitación Yo la subí Yo me acuerdo que tú Y Daniel Pasito Fueron las primeras dos personas Que me escribieron Y dije ¡Ay, viene! Nos vamos a conocer tal vaina Y yo se lo juro Que cuando yo llegué a ese evento Yo llegué Yo era la menor Yo tenía 13 años Y ustedes tenían 15, 16 Yo tenía 15, creo 15, 16 Creo que el mayor tenía 18 No 20 No, Polete era la mayor Y tenía como 24 Y ya tenía Y X Yo era la más chiquita Y yo me sentía como súper Y todos ahí sabían Que yo también era la más chiquita Entonces me trataban cuchi Pero la primera persona que me habló Fueron tú y Daniel Y tú Como que ¡Ay, no tengas pena! Como que ven y tal Siéntate tranquila Me acuerdo que saludaron a mi mamá No sé, fue muy cuchi Fueron las primeras dos personas Que como que Me hicieron sentir welcomed Yo había hablado contigo Y era como que Sabes, tipo Vas a llegar Bueno, chiquita Y no has hablado con casi nadie de acá Y eso como Yo me acuerdo que Yo tengo un video Que parecíamos unos fetos Bueno, Paola O sea, unos fetos Alejandro tenía que decir Que el pelo marrón Marrón Y yo era fea Tú no eras fea Yo era horrible, bro Horrible Que esté más bonito Es otra cosa Pero nunca estoy fea Te lo juro Pero yo es que yo era horrible O sea Tú estabas así Toda chiquita Con bracket Con chiquita No se escucha Yo tenía brackets El pelo marrón Parecía un espagueti No, no, todo grave No, yo me acuerdo Que tú tenías como Unos tapes aquí Y todos le preguntábamos ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tengo como Yo tengo 15 Pero mi espalda tiene 80 O sea, literal O sea, qué risa Pero eso fue la primera vez Que nos vimos Sí Y fue un Un viaje Para crear contenido Tú aún sigues creando contenido Aún You take it serious Sí, siento que por un momento No me lo estaba tomando tan en serio Pero es como que Como que a veces sí A veces no A veces sí A veces no Como que Te cuesta ser constante No tengo esa estructura Porque me hace demasiado Cómo me siento Cosa que no debería ser Porque al final Es un trabajo Claro Bueno, hay gente que vive eso Yo todavía estoy Relativamente pequeña No soy tan pequeña Pero igual No vivo de esto Y no me lo tomo tan en serio Me dejó llevar en la ciudad O si hoy me siento mal Y no sé qué No tengo como que ese compromiso Conmigo misma De estar creando Constantemente contenido Siento que todavía estoy Medio perdida de Qué tipo de contenido Quiero hacer Qué no quiero hacer Qué si quiero hacer un podcast Qué si quiero hablar Qué si quiero hablar en los videos Si no quiero hablar en los videos Si quiero hacer solamente un baile Si quiero mostrar ropa Si esto, lo otro Creo que es medio complejo Y es complicado Consigir qué es lo que realmente Quieres hacer Y que tu público Conecte con eso Y que tú también Te sientas cómoda ¿Y crees que en algún momento O sea, en algún momento De tu vida Piensas vivir de las redes sociales? O sea, lo ves como Un trabajo a la larga O sea, es algo que te gusta Algo que te apasiona Siendo que puede ser como Un medio que me lleva a hacer cosas Que quiero Pero no como que Mi trabajo principal O sea, creo que es un Como un transporte Y te da exposición suficiente Como para lograr cosas Que quieres lograr Pero no es exactamente Lo que quiero hacer Creo No estoy muy segura Yo todavía estoy descubriendo Si, no Ni por allá Estábamos hablando de que Te gradúas del colegio Y apenas Apenas te vas empezando a conocer Que Ahorita estábamos comiendo Y estábamos hablando de que Que el colegio te suelta muy De muy pequeño Muchito Y es muy difícil Decirte un niño De 16, 17 años Decía qué quiere hacer Por el resto de su vida Es mentira En verdad Es súper mentira Lo que estamos hablando Que es como que Tú saliendo del colegio Apenas como que Estás descubriendo Qué es lo que quieres ser Te estás descubriendo a ti Como que No sabes quién eres No sabes qué te gusta Crees que te gusta algo Pero en verdad no Porque estás en una etapa De crecimiento De hormonas De encajar De realmente descubrir Si tú eres esto Si no eres esto Si quieres ser esto Si no quieres ser esto Es una etapa de crecimiento Creo que es constante Hasta que llegas a los 20 y pico años En el tiempo Yo siento que una persona De 20, 21, 22 Sigue siendo Un inmaduro al frente de la vida ¿Sabes? Claro Imagínate con 16 y 15 Y 17 18 O sea yo creo que yo 19 Y yo digo no Bueno yo no ¿Pensas que quebró La gente que tiene 19 años Súper grande Súper grande Son súper maduros ¿No sé? Es lo mismo Solamente Tienes el pelo más de cagás Y las cagás que dan la experiencia Yo siento que Bueno yo tengo Yo soy 15 Tengo 16 Ahora Y siento que Me estoy dando cuenta De que Un número O sea mi edad No me hace más O menos madura Cero O sea porque yo Es como que Como tú dijiste It's all about experiences Y Tú Como lo dijiste O sea capaz Estás más grande Tienes un poquito más de cagás Y todo eso Pero aún no estás listo Para enfrentarte Al mundo Y no sé En qué momento De tu vida Te enfrentas al mundo De verdad O sea es como que En qué momento pasa eso En qué momento Lo estás haciendo constantemente Pero hay momentos Que te hacen tocar fondo Que te hacen Darte cuenta De que realmente Lo estás enfrentando O sea Haciendo que Hay puntos de tu vida Que tú Dices como que Wow Ok ya va Espérate Porque claramente No estoy haciendo algo bien Obviamente Yo siento que Yo por lo menos Tuve un año Yo no siento ser La misma persona Que hace un año Cuando terminé Mi relación anterior Siento que ese fue Uno de los puntos Más bajos de mi vida Y a raíz de eso Muchísima gente Se dio cuenta Que yo cambié Hay mucha gente Que dice que no No si cambiaste Físicamente Tu personalidad Todo Cambió Cambió demasiado Como que fue un giro De no sé cuántos grados Pero demasiado 30 Este Que te convierte Creo que en otra persona Pero tienes que darte cuenta Tú Tipo Tienes que tomar El tiempo Tú Hay personas Que ese factor Que te hace tocar fondo Puede ser Terminar una relación Como fue mi caso Puede ser un problema Con mi papá Puede ser Que no sé Sientes que estás perdida En la vida Y te sientas a pensar Bueno Que no estoy haciendo bien Pero no O sea ¿Qué pasó? Un año Y de 17 No tengo 17 Yo tengo 19 18, 19 Es un año Que por lo menos Para mí fue crucial Que por lo menos Para ti El hecho de que tener 14, 15, 16 6 meses Hacen la diferencia 5 meses Hacen la diferencia Y más a tu edad O sea No es como que yo te llegue mucho Pero a tu edad Estás constantemente Descubriéndote Tienes experiencias Conociendo personas Y sigues Aprendiendo Y mi psicóloga Siempre me dice Cuando estamos más chiquitos Somos como una esponjita Absorbemos lo que vemos Y lo que tenemos alrededor Entonces Entre más chiquito Eres más absorbente Con todo lo que tienes A tu alrededor Entonces es más fácil De manipular Eres más vulnerable Estás más perdido Porque no tienes algo Definido Solamente absorbes Absorbes Y luego vas filtrando A medida que vas creciendo ¿Cómo crees que Tu relación ¿Puedo decir su nombre? Sí ¿Cómo crees que tu relación Con José Te ayudó a crecer? Tipo a Empezar a A conocerte En verdad Súper, súper buena pregunta Porque es que yo lo he notado Cuando Cuando yo te conocí Wow Voy a decir algo Súper mierda Cuando yo te conocí Sentí que Como que ¿Cómo lo pongo? De la manera más Bonita Si tuvieras un huevo sin sal Ok O sea Sentí que Te faltaba A little bit of spice ¿Sabes? Y tenías como que Todo el potencial Para hacerlo Y siento que Como que Terminar tu relación Con él Te hizo darte cuenta De tipo De your worth De que Tipo Tú vales más que esto Que tú Eres muchísimo más De lo que Eras en ese momento O sea ¿Cómo tu relación Te hizo como que Darte cuenta? Ok Obviamente Eso vine De atrás Si tú Tienes que Yo en un huevo sin sal Estando con esta persona No me conociste antes Y quizás No es tan Huevo sin sal Sino sencillamente No tenía personalidad No era una persona Que Yo no sabía Quién era Yo venía De una relación De cuatro años Excesivamente Tormentosa Y ¿Cómo es De una relación Así Tipo de chiquita? Que Te faltas de que A los doce Tres A los quince Más o menos Cuatro años Creo que Es lo peor Que puedes hacer Porque no sabes Quién eres No sabes Qué quieres Si no lo sabes A los dieciséis A los diecisiete A los ocho Menos lo sabes A los catorce Estás perdido por el mundo Y ves a una persona Mayor que tú Un chamo mayor que tú Que fue mi caso Que cree que sí sabe Y tú crees que él sí sabe Y te dejas Manipular Manipular muchísimo Crees que lo que él Está haciendo está bien Cuando creces Y te das cuenta Ey no Me está maltratando Psicológicamente Ey no Estaba abusando De mi inocencia Y de mi manera de ser Y de ser tan vulnerable Y decir como que Ella es una pelada Yo puedo hacer con ella Lo que a mí me dé la gana Porque es chica Y tú te lo crees O sea Por lo menos a mí Se me metió demasiado En la cabeza Como que O sea Como que tú no vas a ser Nadie sin mí Entiendes Eso se te mete en la cabeza Y bueno El cambio que yo tuve De esta relación anterior A José Me está descubriendo Yo no estaba clara de nada Estaba en un colegio antes Donde yo no No me sentía cómoda Siempre me sentí súper Aislada de la gente Yo no me sabía relacionar Con la gente Yo no me sabía relacionar Con absolutamente nadie Solamente con mi Con mi novio En el momento Tenía una mala relación Con mis papás Tipo todo mi entorno No estaba en mi contra Pero así lo sentía Y había muchas cosas En mi entorno Que no me hacían Ser la persona Que soy ahorita ¿Entiendes? Y empecé a ir a terapia Primero que nada En la relación con José Este Descubrí cosas Descubrí cosas en él Descubrí cosas en mí Este Y el shock De terminar la relación Que yo no lo voy a decir A mí no me da pena Yo no quería terminar Esa relación El que la terminó fue él De entender Que yo no tengo La capacidad De poder ayudar Para nadie No te puedo cambiar No te puedo hacer crecer Tengo que concentrarme en mí Y si alguien tiene que cambiar Soy yo Que yo elegí Sabía dónde me estaba metiendo Igualmente seguía ahí insistiendo Es mi culpa No culpa de la otra persona Es que es esto Es que es lo otro Eso era él Desde que yo lo conocí Yo no puedo venir a cambiar nada Yo también tuve actitudes Malas, buenas O sea Para mí fue un shock demasiado grande El hecho de saber Como que una persona menor Que yo Me terminara Era como que Es en serio O sea de verdad Y no todo es el físico No todo es Es que nos llevamos bien No todo es Eso No sé cómo explicarlo Como que entender Que no puedo cambiar A la gente Y que si tengo que cambiar A alguien es a mí misma Si tengo que centrarme En alguien es en mí Si quiero pensar por el futuro A alguien Tengo que pensar por mi futuro No por mí más Porque era algo que yo hacía mucho Con mi relación anterior De querer que esa persona creciera Centrarme más en él Centrarme en qué tiene que cambiar Qué tiene que mejorar No, no, no Eso lo tienes que hacer tú Contigo misma De tu cabeza Y tus pensamientos Y lo que tú quieres Como que demostrar a futuro Y empecé a ir más a terapia Obviamente Porque estaba Vuelta a nada De una relación Que yo no quería terminar Ir creciendo Nunca había Tenido como muchos amigos Empezar a salir Conocer gente Me da más Su altura Empezar a Sí, precisamente A salir A conocer el mundo Viajar Viajar sola Ayuda muchísimo Yo amo viajar sola Me fui ahorita a México Estuve en México En Miami Como que tomarte Esta experiencia Y llenarte De otras culturas De tú tener La seguridad De que puedes valerte Por ti misma Como que me estaba diciendo De que sí lo puedes hacer Aunque tú crees que no Que no sientes la capacidad De que lo puedes hacer Pero en realidad O sea, en realidad Sí lo puedes hacer Eres capaz de hacer Todo lo que tú Te propongas Eres más que el miedo Que tienes Y eso era lo que a mí me pasaba Tenía demasiado miedo Tenía demasiado miedo De mostrar quién era Tenía demasiado miedo De hablar De decir algo De equivocarme Soy demasiado perfeccionista No me gusta equivocarme Entonces prefiero No hacer nada Claro Entonces A la gente se le dificulta Ver quién eres realmente De ver quién eres Ver quién tienes Para los demás Entonces fue como que Un crecimiento En todos los sentidos Personal En mis relaciones Con mis papás Con mi psicóloga Descubrí Y qué era lo que quería estudiar O sea, como que Todo va de la mano Y va es contigo Te deja de pensar Tanto en los demás Sino en ti ¿Crees que el ir a terapia Influenció en tu decisión De estudiar ¿Qué psicología? O sea, el Te... Sí O sea, yo creo que sí Porque para mí Mi psicóloga Ángela Que es un ángel O sea, yo decía como Guau O sea, qué bolas Que esta persona Yo siento que el mundo Se me está cayendo Se me está derrumbando Y yo voy Hablo media hora con ella Y me soluciono la vida Me dice No todo es malo No todo es malo Y todo tiene una solución Quédate tranquila Y yo voy a No, buenísimo Listo Ya estoy Ya, resuelta Claro, o sea Es como que esa capacidad Que tiene una persona De poder hacerte sentir bien Y decía Guau, yo quiero Yo quiero poder hacer eso ¿Sabes? Me metí en un campamento Como para ser guía Entonces nos preguntan Esto es súper cliché Súper Tipo O sea, es algo que Sea alguien como Que quiere encajar Pero va demasiado En verdad Conmigo Nos dicen Que si pudieras tener Un superpoder ¿Cuál elegiría? Y sí Que mira Esto va a sonar Un poco como de mentira Porque quiero ser guía En un campamento Pero yo quiero tener La capacidad De poder hacer feliz A la gente De poder hacerlo sentir bien Hacerlo sentir cómodo Hacerlo sentir como En algún momento Yo no me sentí Y sentí que no tenía daño Eso es algo de Ale Ella es demasiado comforting Ella tipo Tú sabes leer a la gente Tú sabes cuando una persona Está mal Este Cuando yo estaba Más chiquita Yo estaba Pasando por algo Pumpeo Me sentía súper mal Yo sin hablar Ni una sola palabra Tipo todo Como tú decías Yo sentía Que todo estaba En contra mío Alejandra Garruy Me escribió Una enciclopedia Yo la leí O sea Me llené demasiado Porque como tú dices No es que el mundo Está en contra de ti Es que tú lo sientes así ya Hay muchas cosas Hay muchas cosas que te juegan en contra Pero no son para joderte Que uno lo siente así en ese momento Es como que verlo Que bolas Que Todo está en mi contra Tipo Todo está mal Todo está mal Todo está mal Y tú dices Bueno ok Tú me lo puedes tomar de dos maneras O todo está mal O todo está mal Que bolas Que no digas Que no me pongo a llorar Me molesto Esto Lo otro O Ok ¿Qué puedo hacer con esto? Sabes Que puedo aprender de esto Que fue lo que aprendí De haber terminado con José Que decía Ok Ahorita me siento mal Pero ¿Cómo voy a aprender de esto? O sea ¿Qué me va a salir de esto? ¿Cómo sé que no me tengo que volver a comportar una relación? ¿Qué sé que no tengo que hacer? ¿Qué sé que sí tengo que hacer? Aprender a poner límites Saber Que no me puedo meter en la vida de las personas Que no los puedo cambiar Que me tengo que concentrar en mí Que no me puedo dejar pasar por encima Sabes Como que Solo vas aprendiendo Hablando de tu psicólogo Ángela Ángela Tú sacaste Una cápsula Con André Con Te amo club Que es el sponsor Del video de hoy Aquí En esta bolsita Tenemos Este suéter Y quiero que Me hables un poquito De O sea What was the idea Behind Todo esto Pero antes de hablar de esto Vamos a vestir a mi amiga Sabri En 3 2 1 Bueno Háblame un poquito De la idea Detrás de esta cápsula Ok Los dos Nos atendemos con Ángela Ya hace bastante tiempo Creo que yo le dije a él Que se atendiera con Ángela No estoy muy segura Y era como que Queremos hacer una colección De ropa Que es como minimalista Este Que hable un poquito de Lo que hay detrás de cámaras Lo que hay detrás de una persona Que no todo el mundo ve Es lo que estamos hablando ahorita ¿Sabes? Como que Que Muestres tu lado real Tu lado humano A la gente Que eres capaz de Tocar fondo Y poder salir de eso Hay unos que no han salido Hay unos videos que no han salido Que son en verdad fuertes El de Isabel Aladera Está demasiado lindo Que habla de su hija Y de muchas cosas de su vida Está también el de Laura El de Tiamo Creo que no Ah no El de Tiamo se salió Ok O sea Fue demasiado intenso Grabar esos videos No sé si el de Maggie Y el de Emily Iba a salir Pero esos también son Muy intensos Y son muy lindos O sea El hecho de que personas Tengan La valentía De poder contar su historia Contar Cómo Están logrando salir O ya salieron De Un episodio De salud mental No tan bueno Es que Son como muchas historias Con las que te puedes sentir identificado También está el de Eugenio Que el de Eugenio salió No sé si lo viste Y es como que contar Ese lado humano Ese lado real Detrás de cámaras De lo que viene detrás de una persona De que sí se puede salir de ahí Que de mano de un psicólogo Eres capaz de lograr No sé si más cosas Que un psicólogo Te brinda unas herramientas Que las puedes obtener Por tu parte Pero Te simplifica la vida Te simplifica El cómo ves la vida Que yo siempre he dicho Incluso como que ir al psicólogo A mí me cambió la vida Completamente Como que Entender que no tienes Para que sentirte culpable Por tus emociones Por lo que sientes Por lo que has vivido Que no eres tu pasado Que no eres lo que te pasó Que eres capaz de salir de eso Que no estás condenado A vivir en base En lo que te pasó ¿Sabes? Mi psicóloga me hablaba mucho de eso Y de la neuroplasticidad cerebral Que es como El cerebro que estoy estudiando En psicología Va como que más o menos por ahí Como el cerebro Tiene la capacidad De como No modificarse Porque el cerebro No tiene como Para donde agarrar Pero Desarrolla ciertas habilidades Para poder afrontar Ciertas situaciones De la vida En verdad El cerebro es demasiado interesante Si quieres cuando quieras Clasecitas Te muestro Una clase de psicología Porque en verdad Es súper interesante Todo lo que viene A raíz de la psicología Del cerebro De cómo todo influye Y lo que yo te estoy diciendo Que todo viene de casa Que todo viene de atrás Muchas cosas De tu presente De actitudes Que tú no sabes Porque las tienes O porque tienes una respuesta Ante ciertos estímulos Vienen de atrás Mi psicóloga me explicó Todos tenemos como Una cajita negra Dentro del cerebro Si son tus pensamientos Inconscientes Subconscientes Por allá guardados Que tú no sabes De dónde vienen A medida que tú vas Yendo terapia Vas descubriendo Ok esto Ya entiendo Porque esto viene de acá Lo puedo cambiar ahora Por eso yo analizo mucho A la gente Y celebra la gente Porque me tomó el tiempo De analizar Y ver su entorno Que ahorita que estaba En México me preguntaban Pero tú ¿Cómo analizas a la gente? ¿Cómo haces tú Para leer a la gente? Y que es demasiado sencillo Sencillamente Escuchar hablar Escuchar cómo se relaciona Con la gente Mira cómo se comporta Estando solo Cómo se comporta Cómo está con alguien Cómo se comporta Con sus papás ¿Sabes? No es tan sencillo Como que Ay Tevi Tú Tú tienes como Un peor en esta cabeza A ver tú A ver tú A ver tú A ver tú Ya yo creo que sé Que es lo que tiene No es tan sencillo Así Pero se puede Y eso Queríamos como que Acompañar a la gente Y saber que no están solos Que son capaces De salir de cualquier situación Que estén pasando Que son muchas experiencias Diferentes Pero que están De la mano Con lo que es La salud mental En la cápsula Usan Tipo como slogans Uno es Stop apologizing For your emotions Otro es Ahorita no me acuerdo Pero es el del azulito Sí, el del azul Pero no Ahorita no me acuerdo ¿Qué para ti Que representa Stop apologizing For your emotions? Todo lo que te acabo Hablar Como que entender Que sientas Tú no estás mal Que te sientas mal Es como que Berro Porque lloras O sea Porque eres tan sentimental Eso me pasa a mí Yo hablaba Hablo siempre Con mi psicóloga Que Hay Yo soy una persona Que No me gusta expresarme No me gusta Verme llorando No me gusta verme brava No me gusta O sea Solamente me gusta Verme feliz 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 Y a mí me preguntan Por las redes sociales ¿Cómo eres tan segura De ti misma? ¿Cómo siempre estás tan feliz? Tienes una vida Súper fácil Te la mantienes viajando O sea Yo soy normal Tengo problemas O sea Tengo 16 años O sea Soy una persona normal Lo que yo muestro En las redes sociales No es ni la cuarta parte De lo que está pasando De mi vida Y Hay un día al mes Todavía pasa Porque en verdad Todavía no lo sé controlar Donde Yo Absorbo todo Y como que Hay un Hay un momento Que pasa algo Y me detona todo La última vez Me pasó que Estaban pasando muchas cosas Alguien me dijo Un comentario Ya Ese mes Estaba pasando Por demasiadas vainas Y los últimos Tres días del mes Me acuerdo Alguien me dijo Un comentario Me molesté tal Me peleé con Camila Y Al otro día Se le murió El perro A uno de mis amigos Y yo usé La excusa De que el perro Se haya muerto Para llorar Y drenar Estaba en el salón De historia Y me estaban Sobrecargando Con información Y ahí fue cuando Yo dije Verga Me está pasando Esto 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 Se murió El perro Ahora esto En plena clase Empecé A llorar A chorros A chorros A chorros Y nadie sabía Que era lo que me estaba Pero ni yo sabía Yo agarré Salí de la clase Le dije a mi mamá Venme a buscar Necesito ir a la psicóloga O sea No sé qué me pasa Estoy temblando Venme a buscar Y ella me dijo ¿Y qué? Es que ¿Tú crees que tu vida Es una película? ¿Tú crees que Tú solo eres feliz? Me dijo No Dije que Ponte Tú haces la película Inside Out O sea Tu cerebro El Tienes emociones El control Entonces es que Es como que Como que Tú tienes que aprender A asimilar las otras O sea No solamente Eres felicidad Y ya Me cuesta mucho todavía Pero Poco a poco Yo soy bonita A mí me cuesta Expresar emociones Y más que todo Las mismas A mí Que yo lo he hablado Con mi novio ahorita Y que Yo tengo una cara De ser así Toda tierna Cuchi De que soy como que Ella es muy fría Soy excesivamente fría Muy Fría Soy demasiado fría Me cuesta mucho Tener expresiones Me cuesta expresar Sé hablar Más me cuesta expresar Emociones Cien por ciento O sea Yo soy idéntica Tipo Tú lo que acabas de decir Yo soy igualita Como que Lo peor que pueden hacer Si van al psicólogo No dejen de ir Hasta que les pase algo malo No hagan eso Tipo Vayan constantemente Porque eso es lo que me pasa Exactamente Que es como que Reprims todo Reprims todo Reprims todo Reprims todo Y tengo un poco Como que Ay no Me resbala Me resbala No me importa No me importa No me importa Y minimizo todo Minimizo 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 todo Minimizo todo Minimizo todo Minimizo todo Como que no me importa Como que It's no big deal Y es Me importa mucho Y por eso mismo Digo que no me importa Para crearme como Un shield Es como Es como que No sé como se dice Como que Tipo Lo finge hasta que te lo crees Pero No te lo crees nada No te lo crees nada O sea Llega un punto Que te lo crees Te lo crees Te lo crees Te lo crees Te vuelve parte De tu realidad Y hay un punto Como que Que coño estoy haciendo Con mi vida O sea Esto no es real Exacto 100% A mi me pasa demasiado eso A mi me pasa demasiado eso Aunque esto No sé si puede aparecer O no Pero Un amigo mío Calleció En noviembre La primera semana La semana Una semana antes De mi cumpleaños Se murió Obviamente Yo estaba devastada Yo no quería hacer nada Con mi vida Y ha sido como Un proceso de Aceptar Todos los 19 Ayer es el primer año Todos los 19 Son como que Es verdad O sea Tengo que aceptar Que es verdad Y no quiero aceptar Que es verdad Y o sea Es un proceso De verdad Que reprime Lo que sientes Y que es que O sea La primera semana Era como que No es que esto No es real No puede estar pasando Te lo juro Que no puede estar pasando En la manera Esto no puede estar pasando Te lo juro por Dios Que esto no puede ser verdad Ayer me encontré Ayer me encontré A la que era su novia Y es como que Es irreal Tú no te lo crees Hasta que te pasa una vaina Y yo no puedo pensar en eso Hace nada No me acuerdo Por qué Fue el cumpleaños De mi cuñada Y me acordé Que era 19 Me ve y me dice Que llora Pero tú ya estás bien O sea A ti ya no te No te afecta Deja que yo me acuerde Deja que yo Me acuerde Que fecha es Y que Él ya no está Deja que me acuerde Que me derrumba Como no tienes una idea ¿Sabes? Y eso Por lo que yo lo utilice Pero también Yo lloraba por muchas vainas más ¿Sabes? Como que Ese reprimir Y no aceptar Te puede pasar En muchos aspectos Y te puede Joder En muchos aspectos Porque no afrontas La realidad Si no la evades Yo soy experta En evadiendo problemas Experta O sea Yo soy buenísima En evadiendo problemas De verdad Si me cuentan Todos los problemas Que he evadido Y me pagaron un dólar Porque cada vez que lo hago Fue la millonaria No, yo Ni recuerdo ¡Wow! Te lo juro Me emocion Bueno Pero Ya Creo que Hemos como que Estamos casi que desnudas Ya se lo hemos hablado Vamos a Spice things up Un poquito Vamos a ponernos Spicy Vamos a hacer El reto flip Ok Te explico Básicamente Que es Tres sabores de flip Dulce leche Chocolate y fresa Ay, de fresa es rico No te asustes Saban es quick No me gusta Para nada Cualquier cosa Que sea de fresa Bueno Grabe si te toca Vas a coger uno Te lo vas a comer Yo te voy a decir La pregunta Y de igual manera Tienes que contestar Las otras dos preguntas Pero Lo divertido Es comerte en flip Entonces Cierra los ojos Hazlo O sea No mires Y mete la mano El chocolate El chocolate Ok Chocolate es Una marca Con la que no trabajarías Nunca Pero No tengo ni idea Yo creo que Es fácil de contestar O sea Tú nunca trabajarías Con una marca de carros ¿Por qué? Porque no te No, de carros no O sea No te representa Tú qué sabes No sé Me voy a regalar un carro Yo te digo Obviamente No, yo creo que no Trabajaría con Algo de Con cualquier marca O algo así Eso es muy marginal Marginalísimo Si la quieres contestar Estas son las otras Dos preguntas Sabor de fresa Un creador de contenido Venezolano Que no toleres Ay, yo sabía que no respondía Contéstala Contéstala Nosotros estábamos hablando De ahorita Cómo la gente Se le sube los humos Y se pone toda loca Que no toleres Uno solo No mentira No mentira Yo puedo hacer una lista No sé O sea Así como que no toleres Ah, pero es que Este no es un creador De tu contenido Voy a decir uno Pero Yo no sé si te apareció Una chama en TikTok Que no No voy a describir La que tiene Hermana Que ese flaco No es que No lo puede Que habla De los TikTok Que quebró Que yo digo Tú no puedes ser Más estúpida Esa chama Tiene una Tipo Tiene un mania En la cabeza Y tiene tres cucarachas Bailando en la cabeza Te lo juro Por Dios Y que no No tolero No soporto Le doy contenido Yo creo que sería Carmen Verga Yo Ya me dejó De salir Para ti Paige Me también Parece que se me ocurre Así que De Parna No tolero Que yo digo Es un contenido Que es excesivamente No sé Su contenido Ahorita En verdad No sé Bueno Pero hace dos años Cuando nos dedicó Como 30 mil videos Y fue quebró Es que era obsesivo Era obsesivo Era obsesivo Lo que más me indignaba De toda la situación Con Carmen Era como que Yo hablaba siempre En privada Con ella Sabes Yo soy demasiado Resolver las cosas En privada Ella también Me escribió Tú eres una desgraciada No Yo le escribí a ella Mira vamos a hablar Las cosas por aquí Blablabla Así que Me decía Tú eres la más madura Porque hablas conmigo Y después salía Alejandra Medina Me escribió Y me dijo Esto, esto y esto No dígame Te acuerdas Lo del pie de Valeria Carrullo Y los cinco dólares Ay no Marico Son cinco dólares Huevo Qué mariquera De verdad Horrible El flip de dulce leche Algo que siempre Me hayas querido decir Y nunca me has dicho No yo creo que Por favor Lo que hablamos nosotros Es que tú hablaste conmigo Ah no Te voy a decir algo Lo que tú hiciste Cuando hablaste conmigo Que me dijiste Mira necesitamos hablar Me pareció súper maduro Y tu respuesta Me pareció demasiado madura Que yo lo hablé con Chloe Y las dos cams Como que en verdad Wow Que María Paula Se haya tomado el tiempo Y que ella Sabes como que Se demuestra demasiado madura Es de tu parte Y como que tiene los pies Bien puestos en la tierra Y no como que Me sabe al público Me pareció súper bien De tu parte Me pareció demasiado madura Te he escrito dos veces Para hablar del tema serio El más reciente o Después del concierto de Oyeiko Sí No es que de verdad O sea me pareció De verdad Yo quedé sorprendida Yo dije Wow Que esta niña Porque eres una niña Vamos a contar esto ¿Me contamos? Unos sin detalles Por arribita Alejandra y yo Tuvimos un momento incómodo Como por qué Por tres meses No fue mucho O sea No fue nada En verdad Era una vaina De que O sea No nos hablábamos Normal Como que Por un niño No No estupidez Pero porque el niño Y por el niño Y por el niño Está loco De la cabeza Perdón Pero estás loco Busca un psiquiatra No joda Wow Pobrecito Pero bueno Tuvimos un momento incómodo Y después Fuimos al concierto De Jay Cortés Fuimos con la misma compañía Que nos llevó todos al concierto Y El ver a Alejandra fue súper incómodo O sea Porque las dos sabíamos que Había algo Y yo me acuerdo que yo le decía a Camila Ah pero la saludo O sea Me da pena O sea Me da pena porque O sea Yo sé que hay algo mal Y no quiero ser hipócrita Y no quiero Acercarme a ella Y como que saludarla Como si nada O sea Como que yo le tengo que decir algo Yo se lo debo O sea No los debemos Tú me saludaste en el concierto Súper normal Y luego Pau Se me acercó Eh Que estamos creo que en Tuel Y dice que tú y yo Tenemos una conversación pendiente Y le dije que En verdad sí Y luego me escribió O sea Tú me las estás sorprendida Te lo juro Por Dios que me las estás sorprendida No Fue muy awkward Porque la saludé en el concierto En el concierto Ni pito Olé y chao Nos vimos en Tuel Fue la primera vez que te vi con Cristian Y Estábamos bailando ahí y tal Y yo le dije como que Ay no Como que hay algo ahí Que nos está molestando O sea Podemos ser Podemos estar ahí Saber todo lo que tú quieras Pero hay algo que nos está molestando Y yo le dije como que Antes de irme a Alejandra Como que tenemos que hablar Te voy a escribir Y yo me acuerdo que el otro día Yo me iba a Valencia Fashion Week Y yo me acuerdo que yo Me monté en el carro A bajarme de tu alf Y yo dije Se me va a olvidar Lo escribí Escribirle a Alejandra Y le puse Reminders Y cuando me estaban arreglando Para el Fashion Week Yo me iba a el Reminders Y yo Verga Le tengo que escribir Y te escribí Y me acuerdo que Empecé el testamento No creas que se me olvidó Que te dije anoche Es verdad Es verdad Es verdad Me puse toda filosófica Pero bueno Me pareció súper nuevo Eso es todo Por hoy Creo que Tocamos puntos Bastante importantes Fue interesante la conversación En nada, sí Creo que si no fuese así No hubiésemos hablado De esto nunca Son temas Que Uno nunca habla de esto Pero Fue interesante Y fue nice Que ustedes también Lo hayan escuchado Y espero que De todos los consejos Que nos dio El psicólogo Alejandra Futura psicóloga Futura psicóloga Alejandra Medina Nos dio Le funcionen de algo Y Ir a terapia no es malo Es súper normal Ir a buscar una psicóloga Y para nosotras dos Permítate sentir Permítanse sentir Llorar es normal Sentirse asustada es normal Sentirse Arrecho es normal O sea Es totalmente normal Es tu mente Plane Sip on you Y No No crean Que te digan Que ir al psicólogo Es para gente loca No Ir al psicólogo Es para gente normal Si no vas al psicólogo Eres loco Porque eres demente Y piensas que puedes Afrontar las cosas O no Siempre necesitas ayuda Bueno Eso es todo Muchísimas gracias por ver Muchísimas gracias A Mamá con Glamour Por dejarnos usar Su bello espacio hoy Les voy a dejar Las redes de Ale Para que la sigan Sube contenido bastante fun Estás haciendo Get ready with me Sí Estoy viendo Este Y bueno Eso es todo No olviden darle like Suscribirse Darle ring a la campana Todas esas cosas divertidas Y bueno Eso es todo Gracias por ver Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!